Tras las rejas quedó un avesado delincuente de la capital, esto gracias al trabajo del personal de la sección de investigación policial CIP de la 2ª Comisaría de Carabineros de Cartagena, luego de recibir el llamado por parte del personal de seguridad ciudadana del municipio, ya que este hombre asaltó al conductor de un camión de snack, quien estaba en un negocio de la avenida central con el peral, esto en el sector de San Sebastián. El delincuente estaba acompañado de otro antisocial y juntos abordaron por la espalda al repartidor de 30 años, sustrayéndole a la fuerza dos cajas de productos y emprendiendo su vida rumbo a la playa. Tras el robo, el afectado siguió a estos sujetos, logrando darle alcance a unas cuadras más al poniente de San Sebastián. Fue ahí cuando uno de estos sujetos sacó, dentro de sus festimentas, un cuchillo cocinero, con el que intentó atacar al repartidor. Fue en ese instante cuando una patrulla de seguridad ciudadana del municipio le presta ayuda al cartagenino. Momento donde la gente comenzó a aglomerarse, donde algunos defendían al antisocial, mientras otros querían impartir justicia. Bajo esos hechos es que el personal de la CIP de Carabineros de Cartagena llegó al lugar, logrando realizar la detención del sujeto que realizó estos delitos. El hombre identificado con las iniciales JJOJ de 24 años tiene a domicilio en Puente Alto y registra 23 detenciones por delitos de similares características, más otras seis condenas por ilícitos contra personas y propiedad. Sujeto con un amplio y puntuale policial que fue puesto a disposición de la justicia.